Bueno, vamos a jugar otra. Esta ya es la última, ya no juego más. No es que no me guste el juego, está bien. Pero, no sé. Faltan cosas. No sé cómo decir dónde están los enemigos. Sería ideal, no sé. Que digas dónde están. Bueno, se sabe más o menos, en conquista. Bueno, a lo mejor es porque es conquista y no se tiene que poner eso, no sé. Pero decir dónde hay un enemigo como el Warzone o algo así, eso a mí me vendría muy bien. Luego, quitar, yo quitaría. Voy aquí, ¿vale? Yo quitaría. Y tienes que hacer esto todo el rato siempre y no te se queda. Debería de grabarse, ¿no? Porque, tío, todo el rato hacer la T y todo eso. Joder, tío, qué putada. La 3. El 3. Y esto, te he dirigido, no estaría mal, ¿no? El helicóptero es un muevo muy raro, ¿no? No sé, eso creo que es para los tanques. No tiene nada que ver con los helicópteros ni nada. Vale, vamos para allá. Mola el bosque, ¿eh? Está muy chule. Pues nada, molaría que indicaras con la AL el lugar donde hay enemigos. No sé si me explico, ¿no? Ya, se han muerto otro. Todos son PC, pues lo he visto. ¿Eh? Los compañeros tienen un PC ahí. Voy para allá, ¿vale? Voy de francotirador. Luego está el 6. El G. La G. Supongo que para mirar si hay un sensor, para saber dónde están los enemigos. Bueno, y así miramos el paisaje, ¿no? Hay que saber jugar al balde fiel, igual que a todos los demás. Y hay que aprender a salir directamente a los sitios, porque si no... Voy a poner aquí. Voy a poner aquí. Joder. No le doy, ¿eh? ¡Madre mía! Es que a mí me mata a mí. ¿Cómo sabía que estaba aquí? ¡Qué brillo, ¿no? O algo de él. No veo a nadie. A ver. ¡No! ¿Cómo sabe que estoy aquí, tío? ¿Qué es el estatus de nuestras fuerzas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no le dé a nadie, tío? Increíble, tío. Es difícil, tío, darle a la gente, tío. ¿Qué es el estatus de nuestras fuerzas? Venga ya, tío. Venga ya. Están teniendo objetivos. ¿Eh? ¿Eh? Un fuerte, tío. A vos. Un sitio donde ella crezca. Sube. Tío. No, ¿quieres subir? No es nada. Dale. Ahí va tú. Ahí tengo el Frank de tirada, tío. Van como a Warzone, ¿sabes? A estilo loco. A ver qué. Joder. Pasa, 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 pasa. La mayoría de los sectores están bajo nuestro control. Reloading. Reloading. No hay. No hay. Oye. Oof. lo que voy a hacer a ver si no me ven hay que darles gusto uy, aquí hay uno en paracaidón es de aquí el paracaidón este cuando por saco ahí hay uno va, venga ya venga ya ahí está jodin tío dos tiros hay que darle ojo eh y desde cerca vamos ah coño, ¿me ha salvado a alguien? hostia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No tengo! ¡Qué pena! Aquí tengo alguno abajo. Ahí había uno. No sé dónde estaba. No sé si la han matado. Voy por aquí. Cuidado. Un tanque enemigo. Ese cabrón me quiere matar. No tengo armamento, tío. No sé si la han matado. No sé si la he matado. No sé si la he matado. Los deditos están muy bien. Está muy bien. Muchas gracias, tío. ¡Eh, eh! Aquí ha subido una. ¡Mierda! Es la E, por solo en la vida. Yo le daba la S. ¡Uh, eh, eh! ¡Hala, hala, hala! ¡Oh, oh, oh! Uy, me han reventado, tío. Es que no soy el único entero. Es que no se han jugado nada más. Joder. A la reventada. Qué barbaridad. Ahí nos estamos pegando, pero cosa mala. Espera. No, este no. Espera, voy a coger... Todos juntitos mejor, ¿sabes? Mira, colegas que... ¿Vale? El enemigo está en 50%. Reloading ahora. Se han asegurado todos los alfas. Reloading. ¡Anda ya! Helicóptero, joder, otra vez, tío. Un helicóptero, tío. A coger un... No sé, un vehículo o algo, tío. Verbaridad, tío. A ver, ven. Yo quiero... No sé, no sé. No sé. Recomendamos un vehículo rango. Descubra en mi marco. Mierda. No sé. No sé, depresente. No sé. No sé. Necesito un detalle. ... ... ... ... ¿Qué es eso? Están ahí andando por saco, tío, todos. Joder, ¿dónde me he metido? Pero, pero, pero... ¿Qué? ¿Eso ha sido un lío? Todo negro, no sabía dónde estaba. Qué lío, tío. ¿Eso es un lío? Increíble. Increíble el lío que había ahí. Va, tío. Joder, no he podido salvarlo. No se puede. ¿Y aquí? Sí. Hay un flanco tirado. No me gusta esta arma que hay que disparar una a una. No sé, no, pero no sé. No sé, no sé. Vale, no sé, no sé. No sé, no sé. no le doy 4 bueno, a día darle, tío no, no tengo a este le da, ahora joder, no tengo nada, tío increíble no tengo nada 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 no me maten, tío lloviendo como mola aquí había uno no sé dónde está, tío no pero por el T2 ese va no sé qué no sé qué carajo te ven enseguida, tío esta gente, tío yo creo que tiene 9 bot esto no es normal esto no es normal, tío no es normal joder joder qué barbaridad, tío pasada aquí, aquí, aquí y aquí que tienes menos vida, tío tienes poca vida poco armamento no, no no, no no, no no, no no, no porque porque vamos pero madre mía, tío es increíble eh puedo coger alguno no si no voy con vehículo tío aquí aquí tenemos ahí aquí después está aquí 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 a mí me da y a mí y a ellos no de la ocupación americana No sé si conseguimos eso. ¿Y esto qué? ¿Baja o no baja? Esto no baja. Ahora hay que ver. La leche, tío. Están todos aquí, ¿sabes? Y no vienen a ayudarme nadie. Por la espalda. No viene nadie a ayudarme. Estoy aquí solo. Nadie. Están las cosas así. O nada. Uno menos. Están todos aquí, ¿sabes? Están todos aquí, ¿sabes? Están todos ahí contra mí. A ver, ¿qué voy a hacer? Están aquí y no ayudan. Están ahí todos. ¿Es bien nada por mí? o no es posible, no me digas, joda, dios, yo creo que tienen aimbot o algo, porque no es normal que de noche vean tan lejos, no se, a lo mejor al disparar se nota tu donde estás, pero vamos que no, a ver, cuando disparo se nota, ahí hay uno, ahí hay uno, dónde, dónde tío, se han matado al compañero, vamos, estamos perdiendo, las fuerzas americanas están cerca de derrotadas. la otra vamos a cubrirla desplegando aquí, un perrito de esto. ¿Puedo coger otra cosa? Un avalible, un avalible... Vamos a coger la pistola y vamos para la primera. Joder, tío, esto se que me fastidia un montón. Las fuerzas americanas casi se desplegadas. Las fuerzas se desplegando, casi nada más. Las fuerzas americanas se desplegando. No revivo, nunca nadie, porque claro, no hay nadie que revivir. Están todos alejados. No juego bien, no estoy jugando bien. No se juega así, se juega en equipo, con los cuatro. Yendo siempre a los mismos sitios, ¿sabes? No. 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 No.